¿Qué es la negociación? ¿Los pasos que debo seguir para una buena negociación? Y cuando falla, ¿por qué falla? Bárbaro, bárbaro. Bueno, mira, algo que es clave en una negociación es que es un diálogo, es un camino de dos vías. Por ahí, cuando vamos a una negociación, lo primero que pensamos es que vamos a decirle lo que yo quiero. Porque mi subconsciente no me dice, o andá y escuchá, o andá y cosas. No, te dice, che, tenés que conseguir eso, porque si no vas a tener tal problema, si no, no vas a lograr tal cosa, si no, no vas a hacer esto. Viste que es el miedo ese que tenemos adentro, que nos lo dice. Entonces, es un camino de dos vías. Tenemos que ir, tenemos que decir a nuestro subconsciente, quédate tranquilo, déjame que yo haga las cosas como las tengo que hacer. Ese es el primer gran paso, que yo lo explico mucho en mi libro. El primer gran paso es agarrar y cambiar mi mindset. Mi cabeza tiene que, en vez de decir, voy a decirle lo que yo necesito, tiene que decir, voy a ir a escuchar y a entender lo que ellos necesitan. Claro, lo que ellos necesitan. ¿No es cierto? Eso, porque tiene muchísimas ventajas cuando yo descubro lo que el otro necesita. Y es una de las cosas que hace siete años estamos trabajando con la empática historia persuasiva. Y te voy a explicar por qué lo estamos trabajando. Porque eso te va a ayudar a entender mejor a fondo lo que es, ¿no es cierto?, la negociación. Y los métodos de negociación van cambiando. Han cambiado. De primero, era el más fuerte sobrevive, el más fuerte gana. Si yo te intimido, si yo esto, si yo lo otro. Después estaba, ¿cómo tengo más leverage? ¿Cómo tengo más apalancamiento? ¿Cómo hago que vos decidas? ¿Cómo te hago una trampa para que vos digas que sí? Para que caigas que eso es lo que yo necesito. Exacto, ¿no es cierto? Todo lo que tú me quieres dar. Claro, entonces, y ahora ya estamos viendo cuál es la forma real, lo que realmente perdure en el tiempo. Porque hemos descubierto demasiados costos, ¿no es cierto? Cuando nosotros no negociamos con fe, con buena fe, hay demasiados costos de la renegociación después. Bueno, yo voy a mirar acá, es lo que yo estoy compartiendo en pantalla. Yo necesito la empática, historia y persuasiva. Yo quiero hablar empática y quiero hablar historia y persuasiva. Quiero hablar de esas tres palabras primero, porque eso te va a ayudar a entender por qué estamos jugando este nuevo juego y por qué este nuevo juego realmente obtiene resultados todas las veces. Empatía. ¿Por qué usamos empatía? La empatía es algo que no es nada que ver con simpatía, sino es algo que yo escucho para ser escuchado. Escucha eso. Es como conectarte. Claro, pero yo escucho para ser escuchado. Yo no escucho porque quiero ser un hombre bueno, una mujer buena, no, no, no. Yo escucho para ser escuchado. Yo escucho a Patricia para adivinar los movimientos de Patricia. Conocte, Patricia, cuando viene el Instituto de Negociación, nadie viene y dice, ¡Ay, estoy negociando! Tengo todo. Es todo tan fácil que esta gente no sabe. Siempre dicen que sí. Así que, bueno, venimos acá, no sabemos qué hacer con la plata, venimos a ver si pagamos consulting fees con vos, y que, bueno, todos hablemos. No, al contrario, vienen porque hay problemas. Y el principal problema está en eso. Ninguna de las dos partes quiere escuchar. Ninguna de las dos partes cree. Entonces, la empatía es clave. ¿Por qué? Porque dice, si yo escucho, estoy concediendo. Es una de las grandes mentiras. Si vos escuchás, no estás concediendo. Vos concedés cuando vos decís. Si vos sabés cómo escuchar, si vos sabés cómo utilizar eso, que te lo explico muy bien en el libro, cómo utilizar lo que el otro dice, eso es la parte de empatía. Escuchar para ser escuchado, entender al otro, trabajar, y analíticamente, estratégicamente, saber cómo lo que aprendo de vos, ¿no es cierto? Es lo que me va a decir cuáles son tus próximos movimientos. Si nosotros dos estamos jugando a las cartas, estamos jugando al póker, y yo te doy las cuatro o cinco cartas, que son cuatro cartas al póker, pero ya no me acuerdo. Hace tanto que no lo juego, pero yo te doy las cartas a vos, yo te doy las cartas a mí, y yo me tomo una pastilla con la cual yo puedo verte las cartas a vos, ¿quién gana? Yo voy a ganar. Porque yo te puedo ver las cartas, entonces yo puedo ver las cartas, ah, no, me voy, ah, ahora sí, ahora no, entonces puedo ganar. Lo mismo pasa con la empatía. La empatía es esa, es esa pastilla. Un buen negociador toma esa pastilla para verle las cartas al otro. No hay forma de verle las cartas al otro sin escucharlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a que el otro me escuche. Vamos a que el otro entienda lo que yo necesito. Eso es secundario si yo quiero ganar. Si yo quiero perder, eso es primario. Decide al otro todo lo otro, y el otro te va a utilizar, te va a manipular claramente, y no nos damos cuenta, y caemos una y otra vez, por la naturaleza humana de ir a decirle todo lo que yo necesito. Eso es lo primero, empática. Segundo, historia. ¿Por qué historia? El ser humano no se comunica con verdades, con facts. Yo no me comunico, mira, el 28% de esto, el 13%. Si entra, lo entiendes, pero realmente no te cierra. Lo que más cierra son las historias. Nuestros tatara, 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 abuelos les contaban la historia, y les contaban la historia, y la historia va por generaciones. Entonces, tenemos que descubrir qué historia conecta con tu contraparte. Cuando uno conecta con la contraparte, es cuando uno puede mover a la contraparte. Si yo te doy a vos, yo te doy, mira, las estadísticas, esto y lo otro, muchas veces, ¿qué es lo que haces? Te duerme. Te doy esto, te doy el otro, y realmente no te ayuda a comprender, no te ayuda a que vos digas, bueno, sí, es acá, este es el punto. La historia no te ayuda a comprender. La historia es donde más conecta. La gente, cuando ve la historia, cuando escucha la historia, cuando ve eso, es cuando uno conecta. Las verdades, el fact, las cifras, yo te doy dos millones, cuatro millones, esa cifra, sin un contexto, no te vende. Tiene que tener el contexto, tiene que tener la historia. Sin la historia, cometemos el error por ahí de que a mí me vende, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato, los 74 millones de americanos que votaron por esta persona, no vende nada. Bueno, 74, bueno, yo te digo, la persona que mayor voto en la historia obtuvo 68, y esta obtuvo 74, yo te hago una comparación, te hago una historia, te digo, la historia fue, viene así y ahora creció acá, entonces eso sí te da algo, eso sí te ayuda a mover a tu contraparte, a tu héroe, porque empáticamente es el héroe, es la persona más importante. Entonces, siempre, siempre trabajemos con eso, no solo con la empatía, sino con la historia. Y entonces, y la tercera palabra, es la persuasión. La persuasión es uno de los elementos más importantes que nos ayuda, que nos ayuda a nosotros a trabajar, ¿no es cierto?, a entender, a que la persona entienda y comprenda y que vea hacia dónde vamos, ¿no? Por eso, siempre tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, y tenemos que ver cómo podemos hacer para que la persona comprenda, para que la persona vea, ¿no? Y déjame que, ¿no es cierto?, te vaya un poquito más en detalle en esto, ¿no es cierto?, de que en la historia, en este caso, ¿no es cierto?, empática, historia persuasiva, ¿cómo debemos, cómo debemos ganar, cómo debemos tratar de trabajar de forma efectiva, es que, mostrándote acá, ¿no es cierto?, es, yo estoy, yo comprendo, ¿no es cierto?, yo comprendo, yo busco, acá están estos, estos dos primeros pasos, yo comprendo, de ahí yo voy a la propuesta, ¿no?, voy a la propuesta y voy a pedir, y de ahí voy a los pasos, a cerrar, ¿qué es lo que hace esto tan importante, Patricia? es que nosotros primero debemos comprender, tenemos que utilizar la empatía, ¿no?, yo tengo que utilizar la empatía para trabajar con vos, para realmente comprender tu problema, que vos comprendas el mío, y comprender, y que realmente identifiquemos el dolor, una vez que nosotros trabajamos en eso, y nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, esa parte, yo ahí trabajo, ¿no es cierto?, con el entender y ver, ¿no es cierto?, la historia, la historia me va a dar, me va a ayudar a que ambos, aunque ambos veamos cómo los números encajan, cómo lo que vos decís se encaja con lo mío, y cómo las cosas, y cómo es con una propuesta, la propuesta son las opciones, como el método de Harvard habla de opciones, son las distintas opciones que van dando, y una negociación va a ser más rica, mientras más opciones tengamos, mientras más podamos trabajar en eso, ¿no?, en esa parte de la propuesta, y de ahí, ¿no es cierto?, movernos al pedir, no podemos, si no hay una buena historia, con una buena historia, yo puedo pedir, con una buena historia, con un buen desarrollo de que, cómo están sucediendo las cosas, yo puedo pedir porque, porque yo descubrí tu dolor, entonces, si uno descubre el dolor de la otra persona, si uno descubre cuál es el dolor, cuál hace, qué hace ellos que hagan convenios conmigo, qué hace ellos que quieren comprarme a mí, que quieren, si yo descubro ese dolor, yo trabajo en ese dolor, yo no trabajo en otros dolores, hay veces que el dolor es económico, entonces yo tengo que hacer cosas, a veces el dolor es la comunidad de llamarme y que yo esté a su servicio, ahí está eso, a veces el dolor es la comunidad, la seguridad, de que mi empresa tiene protocolo y que mi empresa es muy seria en esto, entonces, todo el mundo tiene un dolor en eso, y es lo que uno tiene que empáticamente, a través de historias, descubrir en el otro, eso es la parte de Planner, que acá se trabaja y a veces hay negociaciones que comprender es cortito, Planner es largo o al revés, hay negociaciones que comprender es muy largo porque nadie quiere dar mucha información a conocer hasta que no conozca lo del otro porque el que tiene más información me puede usar, entonces lleva ese periodo. Pablo, una pregunta, cuando estoy en plena negociación, como me dices, debo tener varias propuestas, pero si durante esa entrevista ninguna de las propuestas que yo traía era lo que necesitaba mi cliente porque no me dijo toda la verdad sino fue a través de ya ese primer contacto. Claro. Ahí sería que yo inmediatamente, o sea, tengo que estar preparada para en un momento cambiar todo lo que tenía. Totalmente. Claro. Y poner algo que sí sirva, o sea, que mira, yo tengo esto nuevo que no estaba aquí, pero que se lo viste. Claro. Vos misma lo dijiste ahí, lo dijiste, cuando yo traigo las propuestas. En mi libro, ¿no es cierto? Y cuando nosotros trabajamos siempre, decimos, la propuesta no es lo que tiene el PowerPoint, la propuesta no es lo que yo traigo, la propuesta es lo que yo tengo, lo que yo traigo, lo que yo sé, lo que yo conozco de vos, las preguntas que yo tengo de vos, porque cuando yo me preparo yo tengo varias preguntas. Y eso es cómo yo lo adapto a tu dolor, cómo yo lo adapto al problema que ahora sí estoy entendiendo. Porque si durante la primera parte de la negociación yo no la he utilizado en descubrir más cosas de las que yo ya sabía, es porque yo estoy cometiendo un error. En toda negociación, ¿estás negociando 10 dólares o estás negociando 10 millones de dólares o 100 millones de dólares? En la negociación siempre hay una parte donde en la preparación nosotros sabemos la limitación que tenemos de la información y yo tengo que buscar. Entonces, la propuesta justamente es, y cuando yo lo explico en el libro, y cuando lo explico a nuestro ejecutivo lo muestro, justamente es no lo que dice el PowerPoint, es no lo que dice, la propuesta es agarrar y decir, mirá, con ese dolor, vos imagínate que estás en tu oficina y apretás este botón y decís esto y bingo, tus 50 ejecutivos tienen el almuerzo servido a la una y media o vos de agarrar y decís, bueno, estoy en una cena, vamos a hacer una cena mañana tarde, eso es, ¿por qué? Porque yo acabo de descubrir que vos querés pagarle todo tu ejecutivo o acabo de descubrir, ahí está en cómo nosotros tenemos que adaptar, tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuál es el dolor, la gente, todos pensamos que el dolor es financiero, mentira, mentira, el dolor no es financiero, muchos dolores, no solo el financiero, sino que lo que yo te digo, Pablo, es que toca como adaptarse a esa necesidad y sobre ella actuar, como lo que tú me decías, el almuerzo, pero puede decir, mira, me surgió un problema, tengo que adelantarlo media hora, ¿se puede? Y tiene que estar un listo, claro que se puede, mira, claro, yo puedo hacerte esto, adecuarte esto, y ahí el cliente dirá, mira, o sea, con esta mujer o con esta persona se puede porque está, se quiere, y los alumnos dicen, no, usted me dijo a la una y media de esa, a la una y media yo no puedo bajarme de ahí porque tengo más cosas, no, tengo que adaptarme a esa necesidad, y sí, claro, yo le puedo colaborar, le puedo traer esto muy temprano, puedo hacer, y todo el tipo, dirá, mira, con esta mujer se puede, o con esta persona se puede, porque es una manera de, digamos, y no solo, o sea, no es solo, no es solo por decir algo, tenerlo satisfecho en ese momento, sino tenerlo satisfecho por siempre, o sea, mira, con esta persona se puede contar, y con esta puedo hacer negocios a futuro, porque es una persona asequible, y no únicamente en ese momento, ya, cerré la negociación, chau, y luego, Patricia, y te pregunto, ¿no? Y vos le decís que sí a ese cliente, ¿vos le pedís algo a cambio? No. ¿Por qué? No, ¿por qué? A ver, la negociación se hizo, o sea, tenemos planeado eso, el tipo me corre únicamente, me dice, no, el horario, porque es que imagínate, me pasó esto, me llegaron los clites más temprano, el vuelo está más temprano, en fin, lo que haya pasado, ¿sí? Bueno, o sea, que eso es una política tuya, sí, es una política tuya, de que lo pueden mover, que vos tenés la flexibilidad, exacto, y no tengo problema por eso, y yo te cambio el menú, la misma hora, o sea, es el mismo precio, no cambia nada, ¿sí? Y si yo te cambio el menú, ahí se habría un poquito de problema, porque eso ya estaba planeado, ¿ves? Aunque yo tengo nuevos platos, por decir algo, tengo otros platos, pero yo siempre trabajo con, mira, son tantas personas, quieren esto, ¿sí? Entonces, ya cuando me remueven eso, así digo, voy, ahí sí entraríamos a una nueva escena. Bien, déjame que te muestre ahí algo, que trabaje muy bien con los clientes nuestros, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo, de que tenés que mostrar esa flexibilidad, que tenés que mostrar eso, pero si vos me la haces tan fácil, yo no veo ningún valor. Ok, Patricia, no, no, a la una, a la una, pues yo estoy tan ocupado, soy tan importante, Patricia, cambiame, cambiame, no, 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 yo no veo ningún valor, porque yo sé que Patricia depende todo de mi negocio, depende de todo, tenemos que, tenemos que tener cuidado en eso, porque después el negocio no se convierte, este, económicamente viable, y no es bien profitable, las ganancias no están ahí, porque nos adaptamos demasiado, demasiado, y nos olvidamos nuestro proceso, entonces, en la negociación, para que sea un ganar-ganar, para que ambos podamos, yo te cambio el horario, yo te cambio, este, y bueno, y tiene que haber algo, por ejemplo, te doy un ejemplo, porque no lo sé, hay que verlo bien, pero yo te llamo, que hay formas, hay formas de estudiarlo, hay una empresa, que yo sé, es oro, es cierto, que distribuye millones de dólares, al año, y una de las grandes cosas acá, con Prime, y con todo esto, en Estados Unidos, es que el flete es gratis, ¿cierto? Y entonces, bueno, pero el flete es gratis, esto y lo otro, pero en realidad, no es tan gratis, nada es gratis en la vida, entonces, una de las grandes cosas, que ellos competían, y que la gente venta, era muy flexible, en adaptarse, a ellos, eso les hacía perder, muchísimo dinero, les hacía perder, muchísima organización, ¿cierto? que realmente, no les favorecía, y venían perdiendo, margen, 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 pero tenían más clientes, tenían más, o sea que, entonces, hasta que llegamos a un momento, en que, empezamos a estudiar los números, empezamos a estudiar eso, gracias al buen sistema financiero, que tienen, este, analizamos, y viste, y subió, el flete, el fee de flete, subió de 3 dólares, subió a 15, cuando, cuando iban a subir, todo el mundo decía, no, vamos a perder todos los clientes, vamos a perder a estos clientes, subió eso, ¿no es cierto? subió de 3 dólares, a 15 dólares, la coordinación del delivery, porque son cosas pesadas, ¿no es cierto? subió eso, y sabes, dos cosas sucedieron con eso, aumentaron los clientes, aumentaron los clientes, y aumentó la eficiencia del cliente, de ordenarse, porque el cliente entendió, de que, si, si vos le cambias, yo te doy una alternativa, la alternativa es que, yo te la mando por FedEx, que, yo te cobro 15, pero FedEx, te va a cobrar 150 dólares, por el peso que tiene, o sea que, entonces, entonces, empezó a ver, empezó, se empezó a estudiar, se empezó a trabajar, de forma, porque la negociación, es una, todo es una negociación, si, si yo te digo que sí a todo, todo lo que vos me digas que sí, yo no lo valoro tanto, entonces, tengo que tener cuidado, ahí donde, donde está, en la propuesta, y en el pedido, yo tengo que, que trabajar, que tengo, dame cuenta, cuando vos, cuando vos estás en el cierre, de la negociación, te muestro eso como para, para darte, para cerrar este punto, cuando estoy en el cierre, viste cuando hablaba de, de que todo comparamos, siempre comparamos, es esto, es resultado, si yo comparo, si yo te comparo, los resultados, con, esta, esta gente, lo compara con FedEx, ahí inmediatamente, dio mucho más valor, porque vos imagínate, yo te digo, mira, yo te lo mando ahora, viste, 15 dólares, te lo mando, cuando nosotros podemos, pero si no, te lo mando por FedEx, mañana está, te sale 150, o sea, esperas un día, esperas un día, dos días, hasta que el otro entra, por, por 15 dólares, o, si lo necesitas ya, FedEx lo hace, ¿no es cierto? Pero son 150, entonces, cuando, cuando llega el pedido, ya no son 15 dólares de distribución, yo le veo el valor de FedEx, yo le veo el valor de 150, y entonces, el cliente, empezó a ser más leal, ¿no es cierto? Hay que buscar, ¿no? Y esto, y esto ayuda, pero, lo importante es, ¿con qué yo lo comparo? Si yo soy, si yo soy vivo, en mostrarle a mi cliente, ¿con qué, con quién quiero que mi cliente me compare? ¿En qué competencia? Porque, esta empresa no compite con FedEx, ni puedo poder competir con FedEx, pero, el no arreglo con ellos, tiene, una solución, que yo te, yo te puedo mandar por ahí, ¿no es cierto? Y, y vos imagínate la victoria, que está diciendo, el ejecutivo, cuando, no, escuché una cosa, che, pero, ¿por qué llega, pasó mañana? Y porque, mirá, nos cobran 15, mañana ordenamos, limpiamos el lugar, limpiamos acá, y pasó mañana llega, y nos cobran, y no pagamos los 150, estamos ahorrando 135 dólares, ¿entendés? Y aumentó las ventas, entonces, a eso voy, ¿no es cierto? Estudia, pensalo, porque por ahí, puede haber algo, donde digas, mirá, si, no, bárbaro, cambia, hagamos esto, hagamos lo otro, o la flexibilidad, no sé, todo depende, todo depende, en esto, con ojo, ¿no? Nunca pidas algo por pedir, siempre uno tiene que pedir algo, porque hay una razón económica, si yo te pido algo por ser difícil, no, eso no, 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 no resulta, porque todo, porque tus competidores te lo van a demostrar, pero, este, cuando uno pide algo, porque uno está dando más valor, ¿no es cierto? Ayudas al otro a que, a que, a que realmente valore esa, esa, esa cosa. Lo que yo le estoy brindando, porque tampoco puedo ser tan flexible de sí, entonces a las cinco o a las seis, porque ahí estoy perdiendo tiempo, se están enfriando las cosas, tengo que preparar nuevamente, o sea, son cosas que uno tiene que en el momento decir, no, no, tú me puedes correr, pero siempre y cuando me beneficie a mí. Ambos. No me perjudique. Ambos. Sí, ambos. Ambos. Pero, pero no tanto hacer, hacérselo tan fácil al cliente decir, sí, a la hora que usted quiera, cuando usted quiera, porque también me está perjudicando a mí. Exacto. Tenemos que mirar como, sí. En qué punto en que a los dos nos beneficie, tanto, listo, puedo correrlo media hora, pero sin que a mí me perjudique. Exacto. Exacto. Esa es la manera. Eso es lo que. Y ayudar, ayudar nosotros, fundamentalmente, ayudamos a los vendedores. El vendedor, es la persona que le encanta que nosotros hallamos a las empresas, y le demos cosas, pero también nos odian, porque cuando vienen este tipo de cosas, no, Pablo, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decirle, sí, al cliente, ¿qué creen? Sí, no hay ningún problema. Corto decir, hey, no, cambien, cambien media hora, cambien una hora, listo. Problema de ellos, no, ¿viste? Porque hay un costo operacional, hay un costo de costo. cuando. Y hay todas unas personas detrás, o sea, no soy yo sola. Exacto. No, únicamente, mira, listo, vendí, vendí, y ver a ustedes después cómo hacen. No, o sea, yo tengo que estar en todo el proceso, y decir, listo, yo dije un sí, pero un sí que podamos cumplir todos, un sí donde se beneficien tanto toda la gente que está a mi alrededor, como el mismo cliente, no únicamente decir, yo ya hice mi parte, ellos verán cómo se, cómo manejan, porque así pasa con muchos vendedores en cualquier empresa, en cualquier lado, solo se preocupan, listo, sí, su nevera, no sé qué, adiós, y después, oiga, dos días y no me llega la nevera, y usted me dijo que el mismo día se pasó, no, ay, no, no, es que allá en la bodega se demoraron, los de la carga cargaron antes de que llegara, entonces, sí, entonces empiezan, entonces, eso, ¿qué pasa? eso da una muy mala impresión de la empresa y del vendedor, porque si oiga, usted me está diciendo mentiras, claro, desde que me llega mañana y es mentiras, sí, totalmente, vos ves ahora, te ayuda ver ahora cómo estos siete pasos, cómo se interrelacionan y cómo tienen, tienen el sentido que te ayudan en ventas, que te ayudan en persuasión, que te ayudan, en cualquier tipo de negociación te va a ayudar, ¿no es cierto? Seguir, seguir eso, ¿no? Pero hay algo acá, hay un pequeño detalle, déjame que te muestre un pequeño secreto que lo comentamos siempre, ¿no es cierto? Nosotros, el proceso de negociación, yo estoy negociando con Patricia, el proceso va a ser, ¿qué tal Patricia? ¿cómo estás? Vamos a entendernos, vamos a comprender, vamos a planear y vamos a cerrar, porque si no cerramos, la implementación a lo mejor no llega, o sea que no es parte del proceso, hay gente que le agrega implementación, y que le agrega preparación al principio, y no, y yo, la preparación primero de todo, acá tenemos una hoja que la gente la puede buscar acá abajo, la preparación son 10 preguntas claves, que me hacen entender la negociación que voy a tener con Patricia, o con el competidor de Patricia, ese es el valor que tiene, si yo me preparo bien con estas 10 preguntas, ¿no es cierto? y te lo muestro para decirte, el secreto está en que, cuando yo estoy bien preparada, bien preparado, preparado, cuando yo trabajo en esa parte, es cuando yo puedo llevar, y en esto, ¿no es cierto? vos ahora estás, estamos, ¿no es cierto? en este coaching 1 a 1, con vos vos ahora decís, mira, fantástico tu flexibilidad, pero fíjate, la flexibilidad a lo mejor, no te digo que ganes más dinero, pero que le des mayor valor agregado a tu cliente, decís, mira, entonces como que, ¿cómo lo vendés a eso de tu flexibilidad? ¿cómo en el marketing, cómo lo pones en la historia tuya, cómo cuentas eso, de decirle, mira, si vos cambias los horarios, nosotros tenemos 20 dólares de charge, para recalentarlo, para esto, para lo otro, entonces el tipo dice, vos sabes Patricia, que necesito que cambiemos, porque el avión llegó, que esto, que lo otro, bueno, quédate tranquilo, Pablo, hago, hago un, hago, ¿cómo se dice? Wave, ¿cómo se dice? te perdono esos 20 dólares, te perdono esa cosa, ¿entendés? Entonces, gracias Patricia, gracias. Eso se llama una cortesía, ¿sí? Digo, mira, exacto, te lo hago como cortesía, qué sé yo, digo, gracias Patricia, entonces, tenés ese valor extra, tenés ese valor, donde vos podés decirle, mira, comprendo eso, déjame ver, déjame que hable con mi equipo, veo, voy a tratar de, déjate un cortesía. Exacto, entonces, es como un plus, lo que uno dice aquí, un plus, cada vez que pasa algo así, que uno dice, uy, cómo le arreglo, porque la embarré, o sea, le ofrecí algo, que después no, claro, pero, pero todo viene de la preparación, exacto, ¿viste? porque, entonces, si yo me, si yo cuestiono, yo me cuestiono todo eso, eso me ayuda a crecer, esta empresa creció muchísimo, gracias a que se cuestionó eso, y venían perdiendo dinero, venían perdiendo eso, ¿por qué? porque no tomaban ese punto, no lo, no realmente no lo consideraban, y ahí, acá está, ¿no es cierto? en agarrar y prepararme, ¿no es cierto? lo principal, ¿cuáles son mis objetivos principales? yo siempre tengo que saber eso, mis objetivos principales, y acá, la pregunta número seis, y que los invito a todos a que vean, acá en YouTube, que vean esto, es, las alternativas, la alternativa, se habla de VATNA, VATNA se habla, el método de Harvard, te habla del VATNA, ¿por qué te hablo del VATNA? porque cuando yo tengo un buen VATNA, cuando yo analizo continuamente, mi VATNA, cuando sé cuál es el VATNA mío, es cuando más poder tengo, en todas las negociaciones, cuanto más, yo entiendo, qué es lo que, cuál es la alternativa, que tiene Patricia, ¿no es cierto? o que tiene el cliente de Patricia, o que tiene, qué alternativas tenés vos, si yo no te llevo la comida, qué alternativas tenés vos, si yo no te proveo esto, si yo no te cambio el horario, qué alternativas tenés vos, eso, eso es lo que yo necesito entender, para ser un experto, en eso, y para darle valor, porque el hecho está, en que, si yo no te vendo el valor, que yo te doy, no vas a comprarlo, exacto, compramos, ganar, ganar, no es lo que estamos dando, sino lo que estamos generando, y eso es, eso es clave, digo que eso es lo más clave, de una negociación, es ese valor, que yo le doy, a lo que yo le estoy ofreciendo a él, y lo que él percibe, de mi atención, de mi servicio, percibe, perfecto, esa es la palabra, percibe, Bárbaro Patricia, bueno, ha sido un placer, ha sido un placer, charlar con vos, yo quiero invitarlos a todos, a toda la gente, que está viendo este video, quiero invitarlos, a que acá, vean, la empática historia persuasiva, que justamente estos siete pasos, que te va a ayudar, a comunicarte mejor, con cualquier tipo, de cliente, de proveedor, de, y más, en las relaciones personales, esto, esto se aplica, en todo tipo, yo tengo que descubrir, el dolor, que tiene mi contraparte, que tiene, con quien estoy negociando, tengo que entenderlo, para, para poder ayudar, cierto, que vayan a ver, el video este, no, que les va a ayudar mucho, este, y bueno, y que, y aclarar esas tres palabras, que dijimos, empatía, porque empatía, historia, porque empatía, los números, no venden, todos creemos, que los números venden, no venden, todos, sí, sí, el número vende, cuando tiene una historia, sin historia, el número no vende, no vende, ¿cómo? No significa nada, exacto, exacto, y la persuasión, que, gracias a Dios, más y más y más, damos, pero, buenísimo, vamos ya mismo, a ver el, el video, de la empática, historia persuasiva.